¡Hola, bombones! ¡Hola, Mar! ¡Hola, Gloria! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Mirad lo que tengo. Os lo tenía que enseñar. Me llegó esto de Mar. Que me tocó en un sorteo. Y es que es tan bonita. Que os la tenía que enseñar. Ya sé que ya la habéis visto en su canal. Pero es que... Me hace tanta ilusión. Tengo muchas cositas hechas por Mar en mi casa. Y es que son todas tan bonitas. ¡Toma! ¡Ole, ole! La pareja. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Dios! ¡Qué grandes sois! ¿Os había caducado ya? Estoy flipando. ¡Ay, Alba! Es que tú has sido mi primera suscriptora del canal y sigues ahí. Y es que flipo de que te sigas suscribiendo, en serio. ¡Buenas noches, Edith! ¡Buenas noches, Tres Letras! Así que tienes que ir hasta agosto. Os iba a decir... Al final no os he escrito, porque llevo todo el día liada con el TFM. Pero os iba a escribir para quedar mañana. O al menos con Alba, si puede, para darle la bolsita que no la di la semana pasada. Que la tengo aquí preparada. Que mirad qué cosa más bonita me tocó en un sorteo de mar. Y me lo mandó además con... Con unos marcapáginas. Y un detallito para Christian, que le ha encantado. Luego seguro que te viene a dar las gracias. ¡Ay, por favor! Bueno, pero estamos locos. ¿Por qué ha salido el tren? ¿Por las suscripciones? ¡Estoy flipando! Pero... ¿Qué le pasa a esto? ¡Hola, Creando Arte que cura! ¡Has llegado a un buen momento! ¡Estoy flipando! Ahora sí que no me esperaba el tren. Ni de coña. ¿Pero y esa locura? ¡Estoy flipando! ¡Toma, Alba! ¡Has llegado a mil bits! ¡Ay, madre! Voy a cambiar la música porque tengo una así como lentita. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Como, pero ¿cómo puede empezar así un directo? ¡Que lo estoy flipando! ¡Hola, Globosiet! Que estoy alucinando porque ha empezado el directo y ha empezado con un tren del hype. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Pero cómo puede ser posible? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En serio, que no sé qué hacer cuando me haces estas cosas! ¡Ja, ja, ja! Pero habéis subido un nivel del tren ¡Hola! Sí, recordad que cuando Escribís algo con 20 bits Os lee Os lee el bot A ver, señores A ver, donad un bit Si queréis que os den Los iconos No hace falta que donéis más Que no hace falta que os gastéis el dinero Que yo el objetivo que quería del micro Que lo tenía pensado por mucho tiempo Ya lo he conseguido Que, por cierto Tengo que hablar contigo, Alba No dejáis loca, en serio ¡Mar! ¡Ay, madre! Estoy intentando arreglar esto Porque tenía mucho brillo Que mirad, os quería enseñar ¡Ay, muchas gracias a todos! De verdad ¡Ay, globo 7! ¡Mi icono! ¡Me encanta! Ese icono En pequeñito se ve No se ve muy bien Pero es súper gracioso ¿No habías visto los iconos? Es el único tren al que me voy a subir ¡Ay, pobre mar! ¿No habías visto los iconos, Alba? Yo sé cuándo lo subí No hace mucho Yo creo Que os quería enseñar Cómo arreglé lo del otro día ¿Os acordáis que las anillas Se movían así del todo? Muy fácil ¡Ah, la libreta! La libreta es la que hicimos el otro día Que es como un índice Para... ¡Mar! ¡Que no me concentro! Que me pongo muy nerviosa Cada vez que me dais beats ¡Ay, madre! He subido el volumen esto Sí, por eso os quería enseñar Mirarle, redondeé las esquinas Fuera del directo Y le hice un invento aquí Que... Pues claro, de momento queda así como muy flojillo todavía también Pero me gusta Porque le puse Como una... Como un lacito Y luego en el medio Le hice así como un tipo de nudo de estos Como... Corredizo Le puse un lacito Y le añadí un charm Y un tassel No sé, fue un invento que se me ocurrió No sé Igual luego me canso y lo cambio, ¿sabes? Pero... Pero la verdad es que... Me gusta como ha quedado Y junto con... Junto con la libretita Tan mono ¡Aaah! ¡Pero bueno! Madre mía Se os está yendo la perola A ver Quería alejarlo Para enseñaroslo así junto ¡Mar! ¡Para ya! ¡Por favor! Corazón Pues veis Cuando... Seguramente Tengo que decorar esta página Que como es la primera Pues la quiero poner un poquito especial ¡Hola flor de loto! Y le tengo que numerar las páginas Y tal Porque acordaros que aquí es donde voy a guardar Mis esquemas de... De mis proyectos de scrap Y aquí va a ser el índice Aquí lo que voy a hacer es que menos en esta que es la portada El resto Le voy a poner En el medio... Bueno, en el medio hacia arriba La foto del proyecto Del álbum o de lo que sea Y debajo le voy a poner pues una etiquetita Con la página en la que está en el cuaderno Eso para... Sé que os lo he dicho mil veces Pero para los que... Ay, a ver qué emoticones nos han dado Un perrito A mí solo me dan animales Ay, me parto Chuchu ¡Hala! Mar, ahora eres la conductora del tren Tienes un tren Tienes un trencito también ¡Qué de perritos! Yo quiero que me den algún gato Sí, te sale ahí el icono Del tren Mal, está como un tren Hombre, cómo lo sabes Pero, Adri ¿Qué haces conectado? Estás ya en casa Hola, Elvi Ah, se acaba de ir el tren del Hype Qué pena Agatete Sai Vale Vale, os cuento Hace un tiempo que me llegaron los... Los Pentel Touch Y no los he usado... Mmm... Prácticamente nada Ay, Adri Ya me contarás con pelos y señales todo el día, eh ¿Estás caminando? ¿Estás caminando? Qué grande eres, de verdad Entonces, pues quería practicar un poquito con vosotros Entonces... Sí, Adri Ha sido brutal O sea, ha empezado el directo Aquí una pareja de... No sé cómo llamarlos Porque es que los amo a los dos Se han vuelto a suscribir los dos Y acto seguido Tres letras con Amazon Prime Y ha salido el tren Y yo estaba flipando Digo... No puede ser Entonces, pues voy a... Voy a practicar un poquito al principio las letras El alfabeto en general Pues mira, tres letras Un buen momento para practicar... Juntas El directo te va mal Uy Decidme que... Que al resto no Hola, Roja Os va bien Adri, actualiza Y si no Intenta... Intenta bajarle la calidad del vídeo Si no te deja bajarle la calidad del vídeo Hay una cosita en la ruletita Que te pone Reproducción de baja latencia O algo así Y a lo mejor Poniendo eso Te va bien Vale, voy a hacer zoom aquí a tope Para que lo veáis de cerca Bueno, poco a poco le voy cogiendo el truco a la CAM Lo que pasa es que tengo que tener a la vez abierto el programa de la propia CAM Porque desde el OBS no lo sé hacer Pues Roja Vamos a practicar Lettering con Brass pen De punta pequeña Que yo voy a usar los pen Tentats Porque me llegaron hace un tiempo ya Y la verdad es que solo he usado el negro en algún dibujo Entonces pues vamos a practicar un poco Voy a practicar el abecedario Y luego Pues me vais diciendo vuestros nombres Y así Y los voy escribiendo O vuestros nombres de usuario O lo que queráis Vale, para practicar un poquito Hace un montón Que no pinto En los cuadernos de Rodia Que tengo Igual es la cobertura O los datos Adri Me hace una gracia cuando el gato le da la bienvenida al Nightbot ¡Olé, Ana! Avisaremos Ya me parecía a mí que estabais tardando mucho hoy ¡Ay, me parto! Empiezo a dudar si venís a verme a mí O a Cristian Hola, Cris Se acaba de ir hace un poquito al tren del hype Acaban de canjear tutorial de Cristian Aquí sí que se lo voy a pedir Mi amor Que ya te están reclamando por aquí Hoy ha sido Ana La que se ha gastado sus 900 puntazos Vale, mirad los colores que me vienen en el pack El primero que escriba un color de ellos Empiezo el alfabeto con él Este de aquí es morado Que se ve bastante mal Pero este es morado El resto se ven bastante bien los colores La primera, Mar Verde ¡Qué gracia! ¡Ay, mi espada del poder! Vale, verde Luego naranja Y luego azul ¿Azul claro o oscuro? Globo 7 Verde Naranja ¿Azul claro o oscuro? Chul, chul, chul Madre mía Me pego unos tirones con los cascos Y rosa Claro Vale Bueno, pues ya tengo cuatro colores para el alfabeto Suficientes, ¿no? Vamos a practicar con papel rodia Si no tenéis papel rodia Que sepáis que estos puntitos están a 0,5 Es decir, cada dos puntitos O sea, entre dos puntitos hay 0,5 Si cogemos tres hay un centímetro Por si lo necesitáis dibujar con regla en cualquier otro papel Oye, creo que me va mejor los directos Desde que quité esa cosa de Adobe Creative Cloud Que tenía Que no sé qué hacía exactamente ¿Vosotros lo sabéis? ¿Qué hace el Adobe Creative Cloud? Voy a escribir un par de veces cada letra ¿Vale? A ver si se ve bien Sí, más o menos Es que no sé No sé lo que hacía Y a lo loco cogí y lo quité Espero que no sea nada importante Vale, mirad los que son Los rotuladores Touch Y la punta, como veis Es muy pequeñita Es más o menos como los Fudenosuke Ay, que se me cae todo el pelo encima Vale, Alba Que aproveche Me da rabia los colores Porque no se ve nada bien No se parece en nada El verde de aquí al de la cámara A mí alguien me tiene que enseñar a iluminar o algo Porque vamos, no sé Tengo aquí encima O sea, aquí encima justo Hay un aro de luz Y aún así no se ve del color que es O igual lo que puedo hacer es escribir cada letra cuatro veces Una con cada color Y seguro que nos queda una página súper bonita ¿Qué os parece? Verde, naranja, azul y rosa Seguro que queda una página súper bonita Voy a pasar de página Hola, Eva Gracias por venir Vamos a practicar con la Spent and Touch Sí Es que es complicado, eh, Mar No sé cuánto me ocupará Me entrará en una página Nos la jugamos, ven Me entrará en una página súper bonita Esto para la gente que piensa que Que el lettering o la caligrafía Es cuestión de De nacer aprendido Mira, hay unos colores con los que me sale la línea más fina que con otros ¿Qué os pasa assignments? Una vez que me sale lanea más fina que con dos Ya sé quéλη bandeja ay chicas que ya no me queda nada del master de lo más gordo por eso ando ahora ya a tope a tope estoy ya con el tfm que lo tengo que entregar antes del 24 yo estoy practicando Ana porque la verdad es que los pentel ya te digo que me llegaron y no los he utilizado o sea he utilizado el negro para algún detalle de ilustraciones y cosas así pero poco más hola Celia lo que no sé de los Fudenosuke yo cuando los compré solo había de punta dura los han sacado ya en plan con la punta blanda ay gracias Karimines que baja 6 vas a venir ya si te espero que tapo los rotos chicas se viene Tuto y ahí está ya las cosas de igual si el otro día cuando viniste no estaba no te lo ha canjeado Ana el tutorial oye Mar sabes que me han hecho un tren del hype según te lo juro Mar tengo que darte las gracias el azulito por el regalito que me has hecho yo he recibido esto lo puedes poner en la otra cámara cariño para Chris con todo mi cariño un besote y ahí está vive tus sueños muchísimas gracias es precioso cuidado con el cable mi amor es precioso así que muchísimas gracias ya no solo por el detalle sino por tu tiempo ¿qué dice Pincela Roja? ¿qué te doy hoy? pues no lo sé vamos a ver qué nos toca hoy os voy a enseñar cositas del lettering uy hay gente nueva soy Eva Simón soy Eva Simón Celia García Gar Celia sí es bueno pues hoy toca este detallito ¿vale? de Fridita ¿vale? es como todos bien sabéis para hacer ángulos rectos ¿vale? para poder dibujar estos ángulos a 90 grados siempre complicados dependiendo los trazados y y bueno esto tiene bastantes cosas ¿vale? tiene otro otras funcionalidades ¿vale? tiene la funcionalidad de siempre mantener el papel bien recto por ejemplo aquí veis como no es capaz de tenerse ¿no? ahí ya estaría recto ¿no? aquí también entonces digamos que tiene esa funcionalidad también es un nivel exactamente es para saber que todo está alineado ¿vale? si no se cae ¿vale? si yo lo pongo aquí se cae no se tiene no está alineado es otra de las funcionalidades que tiene esto bueno luego tiene alguna funcionalidad más ¿vale? y es si todos tenemos plastilina ¿vale? pues si queremos conseguir la F la R la I la D la T y la A pues podemos calcar nuestra nuestra plastilina y además viene para el resto de letras ¿vale? pues tiene otros tipos de ángulos y con diferentes palabras hasta que puedas conseguir todo el diccionario vale funciones ¿vale? tiene más funciones esto esto no os creéis que se acaba aquí ¿vale? esto lo voy a poner desde la otra cámara es para amenazar también ¿dónde vas? sabes y te dispara así ¿vale? te saca la pistola y te dispara ¿dónde vas? que te saco el ángulo de Fridita y y bueno y luego la funcionalidad más importante de todas ¿vale? es que puede ser ¿vale? fijaos como lo ha agarrado ¿vale? yo que soy profe de educación física ¿vale? licenciado en INET no, gimnasia no gimnasia es un deporte acordaros pues lo podemos coger con este agarre y tenemos el boomerang ¿vale? tenemos un boomerang que yo aquí tengo una terraza fantástica vivo en un octavo entonces soy capaz de lanzar el boomerang hasta 200 metros de distancia y vuelve a mí a mi mano y lo puedo coger así y Fridita ha volado por el cielo de Ponferrada no, pero puedo matar alguna paloma así en caso de pasar hambre ¿sabes? puedo matar alguna paloma o cualquier pájaro y bajar a por él y poderlo poner a la sartén vuelta y vuelta bueno chicas lo podéis encontrar ¿vale? esto no lo podéis encontrar eso es buena a ver para dejarlo en el suelo en el marco de una puerta para que no se cierre la puerta muy bien también has pensado muy bien muy bien Globosiet y bueno esto es todo en caso de pasar hambre lo mejor es tener eso de Fridita exacto exacto y bueno esto es todo por hoy deciros que obviamente como es de la marca Fridita no podéis encontrarlo ni en Amazon ni en Aliexpress ¿vale? lo tenéis que pedir expresamente a su página web y lo tendréis por al mundo de Lolita ¿no? en el mundo de Lolita veis como sé sé de todo y nada tiene un precio súper económico solo cuesta 1.30 ¿vale? más gastos de envío que te lo traen muy rápido un señor con una furgoneta lo tienes en dos días en casa y los gastos de envío son de 3,59 euros así que nada chicos os dejo con el directo con este música que suena de fondo y aquí os dejo con vuestro ángulo recto ay madre que se me iba con los cascos puestos quizás y ya no vais cuidado a ver que nos cuentan ahora se van todos después de tu tutorial ya verás solo venían a verte a ti seguro que os descubro cosas que no sabéis que se puede seguro seguro que a nadie se le ocurren más usos que a ti Alba y Luis están cenando pero estaban también sí qué magia esto bueno chicos os dejo que hoy me tengo que marchar me encantaría estar aquí con vosotros disfrutad de Sansal os quedáis a ver a ver si tiene una imaginación que flipas os juro que lo decido en el momento que en ningún momento se lo he dado antes ni la mitad de las herramientas de verdad que no sabe para qué son ay gracias Elby jolín de verdad o sea esto de los cascos se me engancha continuamente en en el la típica tabla que hay en el escritorio que sale así para afuera para el teclado ah no pues no es para eso alguien no sabe para lo que es si alguien no lo sabe se lo digo ay Pikachu me muero de amor tú sí mar a mí me resulta súper útil es las herramientas de encuadernar la verdad tanto esa como la t me parecen muy útiles siempre que hagas scrap claro a la ropa y como lo enganchas con una pinza por ahí así por aquí por aquí y por donde te lo enganchas no tienes ni idea de scrap eso simplemente se pone se pone en la esquinita del papel que está pegado al cartón y se dibuja una línea y se corta por ahí para saber la distancia más o menos que hay que dejar para que el papel luego cubra bien la esquina sí se puede hacer a ojo claro sí lo que pasa que a mí la verdad es que me resulta muy cómodo porque va a salir a toda leche y ya está que tú te está torcida qué putada y eso aquí pues que a mí es que hay veces que me pego tirones así eso te iba a decir yo no te pusiste en contacto con quien fueran los de la tienda el otro largo cuál este este te refieres este de aquí musquín dapi oh vaya jolín pues que faena ¿no? este cuando tú haces una encuadernación entre un cartón y otro tiene que haber determinado espacio para que luego se doble y articulen bien las tapas que se abra y se cierre bien con esto lo pones entre los dos cartones imagínate imagínate un cartón aquí y otro aquí y entonces los pegas y además con esto te queda recto lo colocas así y te queda recto pues sí gloria jolín que faena esta es la sí esta es la de la arenita del esto lo colocas así entonces te queda recto y te queda la separación que se necesita es el rastrillito bueno si os digo lo que es los papeles esos que he cogido os los voy a enseñar para que me llaméis friki de la vida últimamente cuando he pedido al Shibuya me han traído en la bolsa frases cookies y me las he guardado para meterlas en algún álbum lo recortaré o quitaré lo de Shibuya ya sabes pero pero mirad que guay de nada yo encantada en lo que puedo ayudar yo aquí guardando todo que Cristian flipa y aquí las tengo para ponerlas en algún en algún álbum bueno y proseguimos voy a volver a destapar esto en orden verde naranja azul ¿no sabes lo que es el Shibuya? Shibuya es una cadena de restaurantes japonés es que me flipa la comida japonesa una vez me dio por hacer sushi a mí que desastre quedaron enormes y encima y encima tarde como toda la tarde a b a b ¿creéis que seré capaz de hacer todo el alfabeto sin equivocarme? sin saltarme alguna letra o tal Mar ¿me puedes poner una predicción? ¿me equivocaré antes de acabar el alfabeto? si voy es la calle más importante de Tokio mira no lo sabía el famoso cruce ese ahí que que siempre tiene un montón de gente que sale en todas las películas de ahí supongo el logo entonces de Shibuya claro mira siempre se aprende algo no sé por qué con unos colores me salen más gorditas las líneas cualquier equivocación vale roja me equivocaré de color o de o de letra o lo que sea gracias Mar es que es complicado hacer todo el alfabeto sin equivocarme que son cuatro colores vale vamos a ponerle un poquito más acá ¿tienes fe en mí? ¿tienes fe en mí? ¡ah! roja roja yo la verdad es que opino más el 2 que el 1 no sé si me veo capaz de acabarlo sin confundirme porque encima como estoy hablando y mirando por el chat todo el rato jo me da la impresión como que la punta del rosa es como súper blanda y me salen siempre las letras más gruesas que no te puede dar la presión pues yo funciono fatal bajo presión que lo sepáis yo ya me he equivocado y lo estaba haciendo a la vez que mala Elvis vas a intentar que me equivoque el problema es que yo en los directos no me concentro vale no voy a hacer más hacia allí porque si no me cae aquí la mano y no estoy cómoda voy a centrarlo ponemos el sonido del grito que fuerte el otro día que estaba esperándolo y aún así me asusté luego tú luego vi la repetición porque dije Sandra de verdad que cosa si Gloria no te preocupes vale tengo que ponerlo un poquito más abajo porque si no la F no me entra tenemos que ponerlo en esta línea chau no te preocupes Bueno, me estoy acojonando porque no me había acordado de lo del grito de... Ahora la he... ¡Ah! ¡Qué mala! ¡Roja! Esto es como cuando estás contando. Cuando estás contando y te dicen otros números. A ver, si pongo aquí los colores, me molestarán. Aquí los alcanzo mejor. Aquí los alcanzo mejor. Vale, sí, comprobado. El rosa está como mucho más blando. Sí, sí. Sí, sí. ¡Jolín, qué rápido habéis cenado! ¡Madre mía! Luis, mira, ahora es que en serio me tenéis en tensión. No sé quién ha sido la primera que lo ha dicho, pero es que se me había olvidado en serio que estaba esa cosa. Al final voy a tener que quitarlo. Porque estoy... Me pongo nerviosa, en serio. Alba, pues no sé si has apostado a lo correcto, eh. De verdad. No sé si has apostado a lo correcto, eh. De verdad. No sé si has apostado a lo correcto. Me pongo nervioso, ¿no? De verdad. No sé si has apostado a lo correcto. No sé si has apostado a lo correcto. Gracias. 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 Bueno, bueno, Celia, yo tremendo, ¿eh? De verdad, hay muskildapi. Ojo, siempre se me olvida cómo se llama muskildapi. ¿Cómo te llamas? Soy un desastre, de verdad. Perdonad si os digo siempre los nombres de usuario, porque es que soy malísima. Piedad, vale. Jolín, lo siento, es que... De verdad, o sea, no es solo por aquí, es en mi vida en general. Siempre he sido muy mala con los nombres. Y encima por aquí a muchos no os pongo cara, entonces es peor todavía. Me cuesta mucho más controlar el rosa. No sé si se da. Pobre, me ha pasado lo mismo con ella. Pues así me siento un poco mejor. Piedad, porque... Cuando el resto se sabe el mío y yo no es como... Además es que muskildapi me gusta. Es como... No sé. Toma, no me he asustado, porque lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. El puto mierda es este fallo. Ha sonado poco. Pues lo tengo el volumen alto. Lo tengo el volumen alto. Mejor. Esta canción me mola un montón. ¿Sabéis a lo mejor por qué suena bajo? Porque supongo que es el audio del escritorio. Y como tengo... Ah, bueno, no. No es audio del escritorio. Bueno, yo lo he oído al nivel de la música, claro. La otra música está alta. Ya la he bajado un trozo. Ah, vale, vale. Sorry. Hay que avisarme de esas cosas. Sí, porque en principio creo que el volumen en el Sound Alert lo tengo todo al 100. ¿Sí? A ver, voy a hacer una prueba. Bueno, es que yo cuando los seleccioné, Mar, había más. Y había algunos que es que incluso yo esperándolos, que los reproducía para probar, me asustaba. Digo, esto no puede ser. A ver, voy a probar a ponerlo. ¿Dónde está? Grito. El volumen está a tope. Grito. Uy, sí que hoy suena abajo. ¿Y por qué suena así de bajo? ¡Hola, Adri! ¿Por qué suena así de bajo? A ver, voy a poner otro. Las otras se oyen un poco más alto, ¿no? ¿O no? A ver. Vale, Luis. ¿Cómo puedo hacer para que suenen más altos los de Sound Alert? ¿Lo cogerá como audio de escritorio esto? Es audio de escritorio. Claro, es que si bajo la música, se baja también el Sound Alert. ¿Es audio de escritorio? Sí, ya hubo tuto, Adri. No, en sonidos no me aparece roja. Ah, claro. Puedo hacer eso. ¿Puedo bajar la música? A ver, un segundo. Vamos a hacer unas pruebas aquí. Un segundo. A ver, grito. Ahora suena más alto, ¿verdad? Se escucha más alto. ¿En serio? Se la ha devuelto por la del otro día. O sea, que ahora ha funcionado, ¿no? Hola, Liz. Estábamos haciendo unas pruebas. Ay, hola, Kaos. Estábamos haciendo unas pruebas aquí técnicas. A ver, voy a reproducir otro. Mira, Luis, para que me perdones. Puedo bajar un pelín más la música. Subir un poco más esto. Vale, un segundo. Voy a cambiar un poquito más. Vale, vale. Esto es la hostia, ¿eh? Venga, vuelvo a ponerlo. A ver si me acostumbro a él y así luego no me asusta. Vale, ahora está excesivamente alto. Me ha ca... Yo sé qué estoy haciendo. Habéis flipado, ¿no? Ahora sí que se ha oído altísimo. O ha sido solo en mis cascos. Ahora se ha oído altísimo, ¿no? Porque al menos en mis cascos he flipado. Ahora sí, ¿no? Luis, te tengo que volver a poner los Digimon para que me perdones. Espera, no, os voy a poner la cura Pokémon. Y ya paro. ¿Qué pasa? Yo línea quizás no pasa que pierna el miguelo de la cárcel. No pasa nada. Lo es solo en esa idea. Yo pienso en James. Un departmentalista iré. ефete woman Dont pensé. Y yo le le he le la llevó. ¿Qué pasa? Bueno... Gracias. Gracias. A ver. Ay, muchas gracias, Gloria No creo que sea capaz, pero Buenas noches, descansa Sí En el que iba el Pokémon ahí Caminando Era muy guay Madre mía, ¿qué trampas hice yo en los Pokémon Para conseguir Pokémon que no tenía? O duplicarlos Nunca duplicasteis Pokémon Yo con el Esmeralda un millón de ellos Tenía 20.000 Mews Y De estos Los Regirock Y todos esos Los tenía por mil Bueno, yo Mi compañera de piso de la uni Nunca había jugado a un Pokémon Y en la universidad la hice descargarse en el móvil Y jugarlo Bueno, miento Le di la Game Boy para que le empezase Y me enganché yo Y entonces, como quería jugar yo La dije que se lo descargase en el móvil Cuando se pasaban, ¿verdad? Era una movida eso Oye, pues me está gustando Hacía un montón que no me ponía así seriamente A practicar un alfabeto Con Brasper Ay, os tengo que enseñar una cosa ¿Qué hice el otro día cuando no me dormía? Dios mío Peor que traficar Bueno, los Pokémon nunca pasarán de moda Y si pasan de moda Yo me precipito de este mundo O sea ¡Gracias! 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 El que hice Ahora os lo enseño Cuando termine esta fila Joya podía roja No lo soñé yo eso de veces de pequeña En mis cumpleaños me lo pedía Era en plan Que si están los Pokémon, por favor Tú, Adri, tienes uno en la habitación Que lo he visto yo Lo he visto yo con estos ojitos Que lo sé yo Oye, me gustan los colores que habéis escogido Quedan muy cookies Juntos ¡Gracias! 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 Mi humor a un montón Es muy guay Y es súper achuchable A ver, voy a enseñaros lo que hice Os lo voy a enseñar así a modo cutre Porque no tengo montado la escena del OBS Fue siguiendo un tutorial de YouTube Uy Pero sé que voy a hacer más Mirar No descarto Pero si es por ahí Chris Pensé que te habías ido Se ven muy mal los colores Porque Como estoy enchufando la pantalla Parece de Animal Crossing Sí, es que era un tutorial de Animal Crossing Ay mamá Buenas noches No, mi niño No mamá Ojalá la pudiese tener yo aquí Mamá, esta gente es mala Me quiere poner todo el rato gritos Para que me asuste Y han hecho apuestas De que me voy a equivocar Mira mamá Como no puedo tener a Minnie De verdad Tengo un gatito ahí abajo ¿Lo ves? Ay M, N, O, P Vale, estas no suben Las puedo poner en esta línea Espérame Sí, bata A ver si me defiende mi madre Sí, Adri A mí me gusta el grito Pero lo estabas escuchando Cuando me lo han puesto Sí, la encuesta la propuse yo Sí, sí Sí, estoy desaprovechando hoja Porque aquí a este lado Si no, se me No soy capaz de pintar bien Porque tengo el Todo el cuaderno Y es que si no me equivoco Igual luego escaneo la hoja Y hago algo con ella No lo descarto Ah, pues no haber apostado Contra mí Es que no me equivoco Es que me lían las masas Tú ibas a votar A que no me equivocaba Pero cuando viste Que todo el mundo votaba A lo otro Dijiste Pues para allá me voy Canción que no te vas a equivocar Voy por la M Yo pensé que me iba a equivocar Antes, la verdad J, K, L, M, N Mira Es increíble lo que ocupan las M Es increíble lo que ocupan las M Ahora no Ya, ya he visto que te los has ahorrado Luis Uy, 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 gris Pídeselo a tu futuro marido Pídeselo a tu futuro marido Sois enemigos, Luis Que nombre Silvio es un cielo Se hace mayor, gris Pídeselo a tu futuro marido Pídeselo a tu futuro marido Pídeselo a tu futuro marido Encuesta nocilla o Nutella Pues yo soy más de Nutella Gracias por pasarte, Rocío No sabía que estabas Qué guay Me hace ilusión que se venga a la familia a verme ¿Sabéis que a veces dudo De hacia dónde va el rabito de la ñ? Porque yo cuando la escribo Lo escribo como un palito recto Y luego me hace dudar la dirección De hecho no sé si está bien O está del revés Creo que está bien Gracias Madre mía Estáis hablando de muchas gorduras juntas Ha escrito mi tía Y se ha desmadrado la conversación Hacia el dulce Ay, Lindor Los rojos ¿Qué clase de chocolate llevan los Lindor por dentro? Por favor Tienen droga O O Q R O O Esa marca es adictiva total Esa marca es adictiva total Que va Los Linds son lo mejor Encima son carísimos De verdad Cuesta como 30 euros el kilo A mi Cristian una vez me la lió parda Con unos Lindor Se lo recordaré toda mi vida Puedo matar a Sansa Letters ¿Por qué? El Ferrero Por lo de los Ferrero Estoy empezando a salivar Estoy empezando a salivar Madre mía Madre mía Madre mía No me contéis esas cosas No me contéis no sé que tiene más no sé Bueno, esto luego si hago algo igual lo reubico con Procreate o algo. ¿Por qué estás hablando de mejillones, Luis? Que me he perdido. Yo estaba leyendo todo de chocolate y de repente leo ahora no sé qué de mejillones. Igual se fue, mamá. Me encanta hacer las herres exageradísimas. Tengo menos los mejillones y yo en chocolate. A mí me gustan los dos, eh. Qué rico. Todo. Me están entrando unas ganas de atacar el Nestle Hungly que tengo ahí en el armario. Y mejillones. Y team aguacate, Adri. Luis, pues sabes que Cristian lo ha probado por primera vez hace nada. Te ha racionado el chocolate, Alex. Que sí, Luis, es que de verdad vivir sin saber lo que es el Nestle Hungly. No te preocupes. Hola, Ana. Hola. 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 ¿Estás? Hola. ¿Estás? Hola. Mirad mis iniciales SSS Adri, igual te sorprende Hay veces que probamos las cosas No nos gustan y luego al tiempo De repente sí No nos ha pasado nunca A mí sí que me ha pasado Con algunas cosas Bueno, eso es que ahora me gusta Creo que puedo decir que me gusta todo lo que he comido hasta ahora Menos el apio Y ahora se pirra por tus huesos, Luis ¡Suscríbete al canal! Sí, cuando os digo que cuando me asusto es que me asusto Luis, muchas gracias por regalar una sub Y me alejero mucho de que le haya ido a Celia Eso lo consideramos equivocación Es que claro, no contaba Con que La música esa Ahora está altísima Esperad Voy a pintar la T A ver si se nota mucho O no Que yo soy muy de apañar las letras No, sí que se nota así Parece que tiene Panza la T Celia, pues ya tienes acceso al canal de Discord de Subs Bueno, creo que tarda un poco En Sí, sí Mar Resuelve la predicción Han ganado Los de El que me iba a equivocar Sí, sí Esto, mira No sé cómo Esto no pasa nada Luego cuando lo escaneo tal Se me ha salido celulitis Me ha gustado eso Celia Bueno, luego si lo escaneo o algo Se lo Me encanta la T con celulitis Escucha Y de milagro que no he hecho un tachón en el medio de la página Este en el tenis Cris sabe lo que es Uy, eso no lo entiendo Toma puntos Porrón de puntos Hola 13.000 puntos Voy a tener que subir Los costes De las cosas Mira Nada Nada Madre 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 QR 7 Mira que estaba casi al final Que ya no me queda mucho Migrate Ya no me queda Pero Dicaaaa Gracias por ver el video. Me encantan los iconitos. Es que además me recuerda cuando los estuve dibujando y me encanta verlos por ahí por el chat. No. Creo que te saltaste la U. No. Ay, por un momento he pensado que sí, tres letras. Y la acababa de dibujar. P, U, V. Y la acababa de dibujar. Y la acababa de dibujar. Y la acababa de dibujar. P, U, V. Y la acababa de dibujar. Que si las puse al revés... No, es porque está, ojo, porque no, como está aislada puede parecer una W, con la salida, con el trazo de salida, pero no, la W es esta. Luego cuando se ve en contexto es diferente, hay letras que cuando se ven, sobre todo las que tienen florituras, hay veces que si las ves aisladas no sabes ni qué letras son, pero luego al verlas en una palabra o en una frase, le encuentras el sentido. Mira que creo que la Z me va a tener que quedar en otra línea. Voy a intentar pegarlas bastante estas. ¡No, Mar! Es que Mar me va a gastar, me va a gastar algo de que no diga una palabra, porque siempre me lo gasta. Eso lo voy a tener que subir de precio, mucho, mucho, porque me cuesta mucho. ¿Por qué va a hacer eso? Te lo digo yo, Ana. La conozco ya. Mar os pide consejo para luego decir que no fue ella, que lo habéis dicho vosotras y os he hecho la culpa vosotras, así que mirad a ver qué la decís. Ojo, la Z pues la voy a poner aquí, me la voy a pasar de largo, pero bueno, es que mejor que aquí ella sola. Dale, Mar. Caos, ¿qué andas haciendo? No estás pintando nada. Hace mucho que no nos mandas cositas al disco. Mirad. Tenía que haber esperado un poco al mirar. Vale, ¿qué os parece la versión de esta letra? Que esta se puede dibujar de muchas maneras. Sí, ahora ya no puedo decir que no he mirado. Mira que le echas imaginación, ¿eh, Luis? No te puedo responder, Ana. No se me ocurre cómo responderte. Uy, creo que acabo de dar en la cámara. Pues Luis, te tienes que mirar el... Porque hicieron un directo y hicieron unas cosas chulísimas. ¿Quién lo había hecho? Roja. Creo que fueron Roja. Letters by Silvia. Sí. Sí. Azul. Mar. ¿Quién más eran los del directo? ¿Por qué me estáis preguntando para que responda a cosas? ¿Habéis canjeado algo de que no? No. Porque me estáis preguntando cosas que tengo que responder a Azul. Que me está petando el cerebro. No. ¿Qué estaréis tramando? Ah, vale. Mar. Es que estaba pensando. No contiene... No contiene... Ah, cierto. Cierto, cierto, Belkan. No contiene... Vale, pues... Alfabeto terminado. Qué fuerte. Que la única confusión haya sido la celulitis de la T. Muy fuerte, eh. Bueno, pues esto seguramente... No sé, me ha quedado cookie. Obviamente está todo descompensado. No está con... No está... Con una buena composición. Pero me gusta cuando veo así tantas letras. De colorines. Vale, voy a volver a la página de atrás. Habrá que hacer algún día de estos algo de lettering digital. Que de digital solo hice aquel día el mandala. Y no volví a hacer nada más. Sí se nota, Sirrelia. Se nota un montón. Muchas gracias, Mar. No sé si lo estás diciendo por eso o para que lo diga en alto. Y he estado a punto de leerlo en alto. A ver. Voy a ir pintando vuestros nombres En los colores que me vayáis diciendo Vuelvo a sacarlos Tres letras, mándanos foto a Discord A ver, a ver Mirad, los colores están aquí Vale, mar azul, claro o oscuro Y globo 7 Cuando pongáis azul, poned si claro o oscuro Y luego este le llamaremos marrón y este ocre Porque No sé si se aprecia bien ahí Este es marrón Mar oscuro y globo 7 Claro Vale, mar oscuro No sé si me ha la vuelta Bueno, tampoco es barriga No sé si me ha la vuelta No, par través de la neverie No sé si se me ha la vuelta T certo Cape端 Pero como ya Vale, igual ahora no os leo Porque voy bajando Celia rosa Vale, tened en cuenta Que no tengo práctica con estos rotos No me juzguéis No me juzguéis Amparo Con azul clarito No me juzguéis No me juzguéis No me juzguéis No me juzguéis Los tengo super abandonados pero es que si no pierdo la lista El mío en naranja lujurioso No me juzguéis 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 Ana rojo pasión. 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 Uy, vale, mamá, buenas noches. Creo que ya te has ido porque lo has puesto hace un rato, pero buenas noches. Coño, ¿Adrien verde? Pensé que me lo ibas a pedir en azul. Uy, pero se está escribiendo fuera. ¿Qué? 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 Vale, caos. Ahora en un poco vamos a intentar mirar las cosas de Discord a ver si no peta el programa. Ay, Celia, pues espero que sí, te deseo mucha suerte. Globo 7 en rojo. ¿Qué? 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 Seguro que lo hizo bien. Espero que lo hizo bien, espero que sí. A ver, están regulares las florituras porque no tengo dominados los rotos, pero bueno, así se practica. Ya estamos, Adri. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo chapita del Etherwoman. Un día de estos, si queréis, pues eso, hacemos un poquito de lettering con el iPad también. ¿He puesto los nombres de todos o me he saltado alguno? Claro Celia, tú estate tranquila, mira, si no te renuevan pues será por otro motivo Pero si tú tienes la conciencia tranquila de que te has esforzado No sé Alba, no me has dicho color, ¿no? He ido leyendo los que han puesto el color Mira, tengo estos Si lo has puesto no lo he visto, corazón Ah, Rosa Pues no sé, igual me he despistado Caos, ¿a ti qué te pongo? ¿Te pongo el nombre de usuario o algún nombre? Alba, Rosa Caos, vale Luisa y Pique Yo no sé cómo te llamas, Caos No sé si me lo has dicho alguna vez Ay Celia, gracias Es que estaba un poco deshidratada Estas cosas, si se bocetan Pues estaría mucho mejor Porque si esto ahora nos pusiésemos a analizarlo Pues mal Estaría mal Porque no está bien No está bien La tendría que estar un poquito más abajo Para hacer el bounce bien Tendría que medir mejor la distancia entre las letras Pero bueno José José o José Siempre tengo dilema Cuando me dicen José, José Me pasa lo mismo con los pacientes En verde, Caos Te voy a poner pastela Que está aquí este otro verde ¿Cómo te hago la Ca? No youth No 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 I Y ya está. No te has perdido nada. Ah, bueno, sí. Si quieres que escriba tu nombre con alguno de estos colores, que creo que el tuyo no lo hemos hecho, dime nombre y color y te lo pinto. Celia, pues vete a dormir. Yo ahora en 0, cuando terminemos con los nombres, por hoy me retiro. Que llevo desde las 7 y media, he estado todo el día, desde las 7 y media de la mañana con el TFM. Y tengo la cabeza... Daniela y Rosa. Estas ya en la cama. De nada, Daniela. Yo encantada. Aquí. A ver que se me mete el pelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tienes, Daniela. Sí, Luis. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Alguna vez. Uy, Chris no me ha pedido el... Qué raro. Hombre, que te despierta. Es como que encima te asustas tanto que parece que te ha caído un yunque encima de la cara. Le voy a escribir el nombre a Chris en morado, que me suena que le gusta el morado. Muchas gracias, Daniela. Voy a tener que hacer algo con lo de los sonidos, eh. Porque si quiero que se oigan los sound alerts altos, las notificaciones estas me llegan unos sustos. Tengo que bajarlas en el stream, me le he hecho algo, porque... Eso es porque me han dado una propina, Rocío. Muchísimas gracias, chica, por suscribirte de nuevo. Estoy practicando con los Pentel. Hemos hecho un alfabeto, mira. Hemos hecho un alfabeto. Sale ahora, ¿cuándo lo hiciste? No sé cuándo lo hiciste, chica. Es que hay veces que van mal las notificaciones. Adri, pues ya te caerá y te acordarás de nosotros. Bueno, no pasa nada. Es que el otro día, si os acordáis, eso iba bastante petao. Rocío, ¿de qué nombre quieres que escriba tu nombre? O sea, ¿de qué nombre quieres que escriba tu nombre? ¿De qué color quieres que te escribe tu nombre? O sea, de colores. ¿De qué colores? Mira, tengo estos. Estos y morado. Arcoiris, vale. Ahora te hago arcoiris. Me lo pones fácil, ¿eh? Tres letras, que chungo Muchísimas gracias Mar Lo has puesto solo por la música Que te he pillado A ver si me asustaba Vale, a ver Rocío Rocío, cinco colores Uno, dos, tres Cuatro y cinco Venga estos Así, por ejemplo Así Uy, que poquito se ve el amarillo No sé si veréis algo Qué impaciencia Ay, me encanta que pongas mis iconos Celia Que me llevo un buen rato Hacerlos, eh No sé si me falta alguien Si me falta alguien que se manifieste Otro Tan-t En el No sé si excusas Gracias. 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 Es que Elvis es un amor. Bueno, corazones. Pues yo creo que por hoy hemos cumplido. Tengo que ir pensando ya qué cositas haremos cuando haga el intensivo de... Postmaster. Que haré un 12 horas o algo así. A ver si no me peta el ordenador. A ver, vamos a alejar un poquito esto. Ahí. Las propuestas que tengáis... Ay, estoy estirando porque no tengo la espalda. Las propuestas que tengáis... Ponedmelas en... Karaoke. A mí no me querréis ver cantar. Yo he dicho muchas cosas buenas de ti. Luis es un amor. Y mi abuela diciendo que no llegaría a nada. Han dicho algo bueno de mí en un S, T, R, E, A, M, dos puntos P. ¿Por qué ha beletreado stream? No lo entiendo. Dos puntos P. Ha petado el bot. Que eso. Las propuestas que tengáis para el directo de 12 horas... Ponedlas en... En propuestas de stream. Creo que se llama. En Discord. Ay. No... Yo creo que no es por las mayúsculas porque... Ay, no puedo poner aquí el... Esperar un momento. Cerrar esto. Vale, voy a abrir el Discord. Que antes le he dicho a Kaos que íbamos a poner por aquí el... A ver si no peta el directo. Un segundo, eh. Tengo que abrirlo y luego crear la fuente. Un momentito. Que es que había borrado escenas y cosas cuando me iba mal el ordenador. Y no la he vuelto a crear. Y no, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no. No, no, no. No, no, no... Me parece bien esa idea Elvi. Vosotros de verdad ponerlo todo en... En propuestas de stream. Aquí. A ver, tengo que crear aquí una fuente, un segundo, captura de ventana, discord. Vale, mirad. Ahí está. Caos practicando con los pasteles. No me sale la carpeta de suscriptores, ¿no te sale? Ahora lo miramos. Por lo que veo, Caos está haciendo el reto de las sirenas. ¿Tienes tres letras? ¿Tienes conectado discord a twitch? Eh, creando arte que cura en discord. No sé si estás en... Sí lo tiene. ¿Cuándo te has suscrito tres letras? ¿Te has suscrito hoy? Perdonad mi petada mental, pero es que... Pero es que estoy súper despistada. Me pasaba también con Mario, no sé cómo lo ha hecho hoy, que ya me sale en el suyo. A ver... Te voy a mencionar. Ah, es que no me sale. Igual es que todavía... Te tarda un poco en aparecer. Creo que sal... Ostras, qué raro. No sé si sigue Alba por ahí. Que Alba estas cosas las controla mogollón. Dice que sí lo tiene enlazado. De hecho es que me parece que en el canal de... Mar... Mar, voy a meterme un segundo en tu... Este... Tres letras, sí que sale. Viene el mío. Además es que no me... Es como que no me deja mencionarte. Está escribiendo Elgie por aquí. Bueno... Bonita esta... Vale, Curi, gracias. Pasadlo muy bien. Disfruta mucho. Mira, dice Luis que pruebes a salirte del Discord y volver a entrar. Te refieres Luis a que se salga del servidor y que la invitemos otra vez. Los lav advertiseis. Búrges Thisuran en hall. Tres gracias. Ex 경우 en el llegar. Tres letras entregas de la conveniencia. Y ya iso. Lle hay en la pintua delights. Les dejo sucia. Rejalese con los halibren sankos. ¿Te dejo que te buscaba depende de las lluvias? Vale, te he mandado Te he mandado La invitación Te he mandado la invitación Otra vez para que te puedas unir A ver si te funciona A ver si lo podemos arreglar Y ya cuando es Cerramos directo O sea, ha salido y ha centrado Ay, creando arte que cura Daniela, muchas gracias por unirte Aquí vas a encontrar Un montón de cosas bonitas Es verdad que no aparece Y estás segura Cien por cien de que lo tienes Enlazado Correctamente Es que además No me da la opción de De mencionarte Buscaré No vaya a ser que tengas mal hecha Es que no me acuerdo como era Lo de enlazarlo Por si acaso tuvieses algún paso mal ¿La has metido, Alba, tú como moderadora? O sea Ah, eran los ajustes del mío ¿Qué tenía mal? No entiendo nada Yo tengo que hacer ahora algo, Alba O la mamá Algo indirecto Pero a mí aquí me sigue sin aparecer Ella Mira, tres letras Qué guay Es que es un lío Hacerlo sin equivocarse Ostras Pues sí que está torcido Gloria Bueno, Gloria ya no está Pero Mira el de Celia Qué bonito Cuánto arte veo por aquí Madre mía Vale, hijopita Acaba ya de dormir Pues Jolín Tengo que mirar a ver Qué pasa con Con el Discord Lo voy a quitar Pues yo creo que está muy chulo Celia Etiquétala Ah, perdón A ver Arroba Es que no me aparece Tres A ver Voy a intentar mencionarla Aunque no me aparezca Tres Lo rebaja en letras Con un cuatro A ver Tres Lo rebaja Vale La he mencionado Sin Así Sin que me apareciese Vale Buenas noches Sí, yo voy a cerrar Ya Un segundo A ver Hay alguien en directo Es que me gustaría Hacerle raid Que hace mucha ilusión Cuando te llega una raid Un momentito A ver Ay, Vampiria Está Vamos a hacerle una raid A Vampiria No os vayáis No os vayáis Porfa Ya os saludáis Y os marcháis Vale Barra Corazones Muchas gracias Por estar una vez más Por aquí De verdad Sois los mejores Las mejores Uy, parámetros no válidos ¿Por qué? Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado? Arroba Vampiria ¿Por qué no me deja Hacer la raid Ahora Muchas, muchas Gracias Alba Tenemos que hablar Para mañana Saluda de mi parte Por ahí A Vampiria Un beso Corazones Un beso Un beso Un beso Un beso